El informe de la OEA, el que sustentó la maquinaria del golpe de Estado, no demostraba que hubiera existido fraude alguno. Ayer se conoció un nuevo análisis que evidencia una vez más la ilegitividad del informe y la irresponsable conducta de Luis Almagro. Luis Almagro debe denunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Si no lo hace, solicito a los Estados miembros de la OEA que inicie al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA, los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro, de su puesto, de secretario general. Justamente para defender a América Latina y el Caribe, que nunca más hayan como Luis Almagro es su equipo. No es toda la OEA. Y si ahora no sentamos la mano, aparecer otros Luis Almagro que nos respeten la voluntad democrática de un pueblo. Estoy convencido que Lucho Arce es el presidente que el país necesita para retomar la senda democrática y empezar a resolver la crisis política, económica, social, sanitaria y que avive nuestra querida Bolivia.